El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata en Egodosio, de lograr el éxito con pasión. Es el momento donde todos se ponen firmes. ¿Firmes? Estamos muy aburridos por tanta tecnología. Sí, mucha tecnología. Me gusta porque la operadora también se conectó con nosotros desde el EVEU. No se la aguante. Sí, no se la aguante también digital. Bueno, hoy vamos a hacer un programa que dice ¿Con quién converso cuando estoy solo? Pensemos. ¿Con quién converso cuando estoy solo? Vamos al interbloque y volvemos. Egodosio. Pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz. Bien, ahí volvimos. Ahora volvimos. Primero, antes que nada, agradecer la infinita colaboración de Paula, obviamente, que es la que tiene ahí los dedos mágicos que hace que esto sea posible. Y después al resto. ¿Cómo le acabas de ir a la pregunta? ¿Al resto? ¿Qué hermoso? Al universo le agradezco. Al resto, en primer lugar, porque es un placer tenerlo. Es una fuente de energía, creatividad. Hay gente que toca, hace cola ahora en Córdoba, ¿sí? En Córdoba, Uruguay, para tocarle la frente a este señor. ¿Hace imposición de mano o de pensamiento? De mano y de pensamiento. Es todo, todo es un combo. Es lo que estamos lanzando en diciembre ahora. Con nosotros, el señor Misteriena Torre Oscura, creador de Oso, con Z. Alquimia Educativa, señor Ignacio Farías. ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo bien? Bien. Acá, yo me miro, pero el tema del HD es como algo complejo, ¿viste? Porque, digo, todavía me acostumbro. La primera vez que lo hago con Facebook Live. ¿Es tu primera vez, entonces? Es mi primera vez con Facebook Live y veo cosas que aparecen ahí, así que, intentando entender. Ah, ok, ok. Buenísimo, buenísimo. Hay mucha gente ahí del otro lado. Sí, estamos bien. Pensemos. ¿Con quién conversás cuando estás solo? Menuda pregunta lanzaste. Menuda. Es compleja, la estoy procesando, pero creo que ya tengo una mini respuesta armada. ¿Hay respuesta? Eh, ok. ¿Algún ruido nuevo ahí? Sí, pero lo puedo dejar para entrar un ratito. Sí, obvio, obvio. Es especial. Es especial, ok. No quiero anticiparme. Y con nosotros, ahí se acaba de unir Sebastián López Bruza también, desde la web esto. Ah, ok. Ya dije dónde está. Con nosotros, la técnica de armonización psicofísica, Laura y Leana Curra. Hola gente, hola Oscar. Gracias por invitarme nuevamente a tu ciclo de programas. Es nuestro ciclo. Nuestro, sí. Nuestro espacio. Cuando Oscar no está, están ustedes. También. Y cuando están ustedes, también está Oscar. También. Siempre. La gran familia. La familia de Jake y Joe. Jake y Joe como INETE. Que también vamos a tener esa que leer en España ahora. Bueno. ¿Cómo me surgió esto? Me surgió, bueno, un par de temas muy puntuales. Ah, verdad. Es un gran tema igual. Es un gran tema. Es un gran tema. El disparador, en realidad, es un invitado que por ahí no pudo venir porque está complicado con sus horarios, pero vamos a verlo. Que es Ariel, que fue el que implementó, por decirlo de la forma de ser el ingeniero, el que logró darle una Biblia a los gendarmes. Que no es que darle a las gendarmes, es un punto de encuentro que logró a través de la evangelización, es evangelista, y entregó una Biblia como elemento para que el gendarme cuando esté solo, y yo me imaginaba en ese momento donde está solo, de guardia, en la noche, donde por ahí no hay ni ruidos, no hay luces, no hay luna y demás. Destinos a veces complicados, fronteras, hay un mixte. Claro, cuando el contexto quizás por ahí se vuelve desafiante, por decirlo de alguna manera, pero está solo. Y sumado al lunes, que cuando hicimos el doble programa, que lo vamos a volver a repetir en dos semanas, el doble programa donde uno de los chicos, que creo que fue Ricardo, dijo hay muchas personas de seguridad que vienen a cubrir puestos de seguridad acá en la provincia de Buenos Aires y están solos. Sí, no tienen casas, no tienen nada, y comparto un lugar que no es propio. Está alejado de la familia, están alejados de su lugar de confianza, de pertenencia, y viene acá a cumplir un mandato, algo que ellos creen también, por otras personas que no conocen, y por lo general no se lo agradecen. Así arrancó mi cabeza el lunes, cuando me fui acá. Sí, sí, sí. Es que también es como una profesión que también necesita, ¿no? Como un reservorio de algo espiritual para mantenerse. Ese tipo de trabajos, ¿no? Más que nada, fuerzas de seguridad y demás. Los desafíos los cuales se enfrentan, como que necesitan, Biblia, lo que sea, hay varios caminos que te llevan por eso, pero como que es importante tener un lugar a donde acudir en esos momentos. Claro. Lo mismo, totalmente en el lado opuesto, me aparece en la cabeza, ¿a dónde van los CEOs cuando tienen que tomar decisiones? Total. Yo sé que esto nada que ver una cosa con la otra, pero los CEOs de las compañías, los empresarios, dueños responsables por los empleos, responsables por generar actividad comercial, más allá de que se encarguen los directores comerciales, el CEO de la compañía, ¿a quién le pide ayuda? Sí, o al caso de su Biblia. ¿Dónde está la Biblia? La Biblia está muy pensativa. Pero está a punto de arrancar. Sí, 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 está a punto de arrancar. Sí, porque ustedes estaban hablando y a mí se me vino... ¿Vos te acordás cuando tuviste la experiencia de la cárcel? Upa, de la helada adentro, es que no se pudo repetir. Y vamos a ir con Ignacio, Ignacio, la segunda vez. Sí, sí. Bueno. Ajá. Y se me vino esa imagen donde en ciertos y determinados aspectos, en ciertos y determinados círculos, la gente está habida de respuestas, de buscar algo que a nivel, digamos, mental y espiritual los calme, los reubique en una situación. Ustedes fíjense que en la gran mayoría de las cárceles, correccionales, hay muchos puntos de evangelización. La prefectura, o los médicos estos que van a hacer salvatajes a medio de la guerra y demás. La realidad es que tienen un espacio de silencio donde la mente trabaja de otra forma, que no es en el habitual de lo cotidiano de la ciudad, de la población. De 9 a 18, es como el que se pone a meditar, ¿no? Se pone a meditar y ¿qué busca? Busca una respuesta con respecto a algo, no es simplemente poner la mente en blanco. Y hay mucha gente que opta por el evangelismo o estar conectado desde ese lado, para buscar respuestas que quizás en otros cleros o religiones no la tiene. Y me hizo acordar mucho lo que vos contaste, la experiencia que tuviste vos con la cárcel. Fue muy agradable el trato, el y de vuelta y la energía que se vio. Y la reflexión que hacían los chicos con respecto a lo que vos les brindabas. Y para hacer esa reflexión hay que ir hacia adentro. Hay que ir hacia adentro. Mientras, Misteri prepara unas frases, porque no queríamos usar frases religiosas sin distribuir a presentar él. Porque él es entendido de eso. Él es entendido y tenía muchas muy buenas referencias y demás. Ahora, mientras prepara a Nacho algunas frases de Buda. Sí, hoy el invitado a la ficción es Buda. Hoy Buda. Yo tengo otras de un gran mentor en la ficción. ¿Ah, sí? Sí. Yoda. ¿Yoda? Mirá, Yoda. Ah, que con razón estaba tan presente en tus publicaciones últimamente, Yoda. Y Yoda estuvo en las últimas publicaciones. Y te veo también publicando cosas de Hulk últimamente. No, Hulk solamente cuando me enojo. Ah, ok. Así me entendí. Ahí va, Juan. Bien. Y Yoda es la que es el que va. Y ahora te voy a dejar apuntando a Nacho para decirle algo. Solamente para que lo vean a él. Es... La semana pasada fuimos a ver al Dr. Strange. Doctor extraño. ¿Y qué te pareció? Tremendo la introspección cuando se encuentra él mismo. Es groso. No era ahí, pero yo me lo reí. Él, miren que me pongo al lado de Nacho. No, 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 no. Hace un video. Ahí está. Me pongo al lado de Nacho. Ahí está. Cuando estábamos viendo... Es un científico. No vamos a contar la película. No, no, no. Es un científico que lo único que cree son sus basamentos científicos. Bien. Hechos concretos que puede probar en la realidad. Cuando sufre un accidente, que le ocurren ciertas cosas, empieza... Todos los elementos físicos y hechos concretos que puede hacer en el plano de la realidad no le alcanza para superar lo que tiene que superar. Entonces. Empieza a preguntarle a colegas, a su entorno de científicos y demás, y le contestan lo mismo en ese plano de la realidad, donde no iba a encontrar una solución. Hasta que va a un determinado lugar, llamamos un templo. Un templo. A la India se va. Se va a la India. Se llama Budismo, quizás. Sí, sí, sí. Y encuentra algo muy importante que no va a decir para llamar a la película, y es una introspección tremenda. Es que es un típico camino del héroe, pero... Camino del héroe, bien. Ahora, el punto es, ¿a dónde vamos cuando estamos solos? ¿Con quién hablamos cuando estamos solos? Nacho, ¿tenés una frase ahí? A ver, tengo una que me gustó mucho, que dice, la máxima victoria es la que se gana sobre uno mismo. Buda. Esa es la que más me gustó para este show. Bien, este show. Este es el show. Sí. Este es el show. ¿Qué opinas, Laura? La máxima victoria es la que se gana con uno mismo. Y sí. Porque poder llegar a tener esa victoria significa que recorremos un gran camino hacia adentro. Ahora, me acuerdo, se me vino, no sé por qué, Coelho con el alquimista y el camino a Compostela, que lo hace solo él y su propia mente, reflexionando todo el tiempo sobre lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Y hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Es decir, qué nos proponemos y lograr llegar ya sea a una meta, a los 42 kilómetros, a Compostela, o al grado más alquímico que tenemos a nivel espiritual, es el logro mayor que podemos tener, la mayor satisfacción y donde logramos el mayor esplendor, ¿no? Y donde nos sentimos en coherencia en mente, cuerpo y espíritu. Mientras tanto, andamos con una patita floja. Tengo ahí otra frase que me gustó mucho. Se la escuché decir a una persona, no es Buda ni ninguno de esos grosos, digo, pero está muy buena, que dice, sobran medios para vivir, faltan razones para existir. Sobran medios para vivir, faltan razones para existir. Y creo que parte de la respuesta a esa pregunta que dijo hace un rato está ligada ahí. Sí. Yo me acuerdo de una conferencia que dio esta chilena sordo, no me acuerdo de la pilar sordo, que habla de un encuentro en terapia con un ciego que se quería suicidar y no tenía razones para vivir. Entonces ella le dice, bueno, ahora te vas a ir a tu casa y me vas a traer una lista de cuáles serían para vos las razones para seguir existiendo. A la próxima sesión se encuentra con el paciente, este paciente va, se siente, le dice, bueno, ¿has podido hacer el trabajo? Sí, hice el trabajo. Y le trae dos valijas llenas de escritos. Y empezó a leer todas las razones que encontró para vivir esa persona. Desde el placer de poder darse una ducha fresca a la mañana, el de poder comer, el de poder sentir la brisa en su rostro. Quizás cosas cotidianas que nosotros, que vemos en cuerpo físico, lo podemos tener. Pero una persona que está privada de ese beneficio, de un sentido, lo maximiza y lo valora mucho más. Y es esas razones que nosotros tenemos que volver a reconectar en nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos hace vibrar? Nos hace sentir ese placer, esa alegría, ¿no? Estamos tan, a veces, batallados con lo cotidiano, de la noticia, del caos en la calle, del piquete, que nos apartamos de esos pequeños placeres y esos beneficios, esas bendiciones, ¿no? Porque no todos podemos disfrutar de una buena ducha, de una buena comida, de un buen encuentro. Aunque sea en silencio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar a disfrutar de ese silencio que algo nos va a dar? Nacho, ¿me repetís de vuelta la frase, la última, la de esa y la mano? Son medios para vivir, faltan razones para existir. Entonces el planteo a la gente que nos está escuchando, se sumaron dos más, Carla, Chonto, gran coach, Carla, que va a Oriente, del grupo Elite. Elite. El grupo Elite. Jorge Armando Jures también se unió recién. Me hicieron flashear algo, algo. Voy a contar una historia. A ver. Una historia, un encuentro de una persona... Mira, se ríe, se ríe, Nacho. No sabe lo que voy a decir, pero se ríe. Pero por las dudas... Por esto que decís, razones para vivir. O apreciar lo que tenemos. Tenemos tantas, chicos. Y todo eso no es compartirlo con otros. Es cuando estás en silencio, te levantás a la mañana y te ves a vos mismo en el espejo, te mirás a los ojos y decís... Y escuché esta historia. Me apareció recién por una de las entrevistas que un amigo Pablo tuvimos la semana pasada. Se encuentra un CEO de una compañía y demás que no daba los objetivos que él quería, económicos principalmente. Y en un momento, por primera vez, se pone a rodillas y le reza a Dios. No era ni Buda ni el universo. Esta vez era Dios. A su Dios. Y dice, Dios, Dios, necesito dinero. Necesito dinero porque quiero cumplir mis objetivos con ello. Una luz sale del cielo, se materializa, lo mira a los ojos y le dice... Yo soy Dios. ¿Qué querés? Necesito un millón de dólares. Y Dios dice, no te puedo dar millones de dólares porque yo no doy dinero. Bueno, excepto que me lo des a cambio de algo. Están en silencio. Estamos escuchando. Ok. Quiero ver a dónde llega. El remate. Entonces, Dios le dice, bueno, ¿quieres un millón de dólares? Sí, Dios, obvio. Con eso puedo concretar un montón de mis cosas. Bueno, entonces, por un millón de dólares yo te voy a pedir a cambio tus piernas. Fuerte. Fuertísimo. Entonces le dice, no, no tiene sentido. Por un millón de dólares te doy mis piernas y se me complica la vida actual, como lo estoy llevando. Bueno, te daré 10 millones de dólares. Entonces le pregunta el caballero, el CEO de esta compañía, dice, ¿y qué quieres a cambio de 10 millones de dólares? Entonces Dios le dice, tus brazos. No, no puedo. Tendré las piernas y demás, pero no podría, me cambiaría la forma de articular, de usar mi computadora, mi vida, abrazar a mis hijos, de saludar a mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, te ofrezco 100 millones de dólares. ¿Qué están pensando? Porque yo digo 100 millones de dólares. Es mucha plata. Mucha plata le van a pedir, porque va a ser carísimo. Dios ya tiene el alma de todos nosotros, así que no la necesita. Entonces, de hecho, nuestra alma es Dios. Ah. Bien. Entonces, soy 100 millones de dólares. Y el CEO ya cuasi resignó y dice, ¿y qué quieres por los 100 millones de dólares? Tus ojos. Obviamente, para él era fundamental los ojos por las actividades que venía desarrollando y demás. No, 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 lo que me estás ofreciendo es muy complicado. No te voy a aceptar en nada. Entonces, salta a Dios y le dice, hay mucha gente como vos que no valora lo que tiene y no puede ver lo que tiene. Y es mucho más rica que el 1 millón, 10 millones o 100 millones de dólares que yo le puedo entregar. Bien. Tremendo. Ahora, ¿cómo hacemos para valorar también lo que tenemos en el día a día? Que a veces cuando estamos solos y nos hablamos con alguien, el universo, Buda, Dios, con el que fuera, le empezamos a pedir cosas cuasi sacándole a otros, a veces. Cuando estamos solos no podemos entender por qué nos ocurre esto que nos ocurre. ¿Qué es el ego? El ego es el que nos deja. No, no, a mí me pasa todo esto. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y no para qué? No, ¿para qué no? Es por qué me ocurre a mí. Explicá el por qué, el para qué. El por qué, el para qué, diría mi profesor en psicofísica es, no es por qué, sino qué es lo que no estoy haciendo que siempre me toca a mí. ¿En dónde no estoy modificando mi actitud, mi pensamiento, mi evolución? ¿Por qué? Porque, bueno, nos toca vivirla y es parte de la evolución y del camino que venimos a hacer. El tema es, ¿qué es lo que no estoy haciendo para que esto no suceda más? En ese momento. O se polarice, ¿no? O transmute en lo que realmente nosotros deseamos. Porque no nos olvidemos que nosotros somos fuente infinita de poder lograr todo lo que queramos. La limitación la ponemos nosotros. ¿Pero por qué? Porque no hacemos el camino de introspección que tenemos que hacer. De ver qué es lo que queremos, para qué lo queremos y cómo lo vamos a llevar adelante. Y jamás damos las gracias por todo lo que tenemos. Y ahí es donde surge el ego. ¿Por qué no damos las gracias que tenemos, que podemos ver, que podemos caminar, que podemos hablar, que podemos interactuar con la gente? Hay muy poca gente que da las gracias porque puede hacer algo. Entonces, ¿por qué no empezamos desde atrás hacia adelante, ¿no? Desde adentro hacia afuera. Porque la gran mayoría pide, pide y o hace cosas y nunca evalúa el por qué ni el para qué ni la justificación. Si realmente lo que está haciendo en primera instancia vale la pena, la repercusión que tiene en el otro, la repercusión que tiene en todo su entorno. Y si realmente lo que está haciendo envuelta al revés, le gustaría que lo hagan a uno. Si este resultado, si yo por tener un millón de dólares, ¿no? O neiles como ejemplo, tengo que pasar por la cabeza de sultano, de fulano, sultano, vengano. Para no dar nombres. Si yo lo doy vuelta al pensamiento, esto me gustaría que me pase a mí. Lo que pasa es que no tenemos esos 5 o 10 minutos para reflexionar. O no le damos ese espacio. ¿Qué le recomendarías a una persona que está sola en la oscuridad de la noche o en la oscuridad de su cuarto? O solo que se está levantando mañana en la mañana y tiene algunos cuestionamientos de vida. Vida para hacerlo general, ¿sí? Y vida para usarlo como importante. ¿Qué preguntas concretas se debería hacer? Yo, más que preguntas concretas, es ver todo lo que tuve en el día. Todo lo bueno que tuve en el día. Es decir, me levanté, pude hacer tal o cual cosa, pude, no sé, meditar, pude pensar, pude equilibrar mi sistema, pude ayudar a alguien. Hoy estaban tratando de, hablando de este tema también, del ayudar hoy es el día nacional, internacional, de poder ayudar al otro. Que no significa darle plata, sino simplemente tomarte 5 minutos para hablar con el otro y ver qué es lo que le pasa al otro. Bueno, tomémonos todos 5 minutos al día antes de dormir. Porque por lo general antes de dormir es el cierre, el balance del día, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué sé yo? ¿Qué me quedo pendiente? De empezar a ver lo bueno que tenemos. Tenemos hijos buenísimos, qué bueno que puedo tener hijos, que les puedo dar de comer, que les puedo dar esta casa, que les puedo dar amor, que les puedo dar tiempo, que les puedo dar calidad de vida. Qué bueno que me lo puedo dar a mí, porque si se lo estoy dando a otro, me lo estoy dando a mí también. Parezco ya que la veo María Domínguez. Pero es algo que no nos ponemos a hacer. Y por lo general nos centramos en, uh, la mala onda del día, uh, la mala onda del calor, uh, la mala onda del tránsito, del piquete, del trabajo, de lo que no me gusta hacer. Y no disfrutamos ni siquiera de cuando vamos a correr 3 horas a la plaza, del verde y la naturaleza. Tenemos todo el alcance de nuestras manos. Y además tenemos la decisión de elegirlo. No lo elegimos. Entonces, empezar a ir desde ahí. Está bien, bueno, no tendré 10 millones de dólares, pero la verdad que tengo una familia que está, que me contiene. Dentro de todo, tengo trabajo. Tengo lo que necesito. Puedo cubrir mis necesidades. Bueno, vamos a poner un poquito más de onda. Ir hacia adentro, buscar y dar las gracias por eso. Y no ver tan vacío el vaso, ¿no? Qué momento, ¿eh? Cómo agarro el testiguador y sigo... Ahora, 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 mirá, mirá, es, ahora la cámara como que te marca, dice... Ya, aparte tengo a Curco de Inna atrás. Sí, sí, se está mirando. Es un gran plano. Ahora, de vuelta, es, situación, está solo, en la noche, o alguien está solo, hace preguntas, tiene algunos interrogantes, que por ahí le fue mal, o hay cosas que no puede hacer, o se cuestiona para qué estoy acá. Cuál es mi razón de existir, como vos planteaste con lo de Buda, ¿no? Tenemos muchas herramientas, pero pocas razones, a veces. ¿Y qué le recomiendas a esa gente? Yo, a tres veces por semana, una sesión de una hora y meditar todos los días, 15, 20 minutos. Ok, ¿para qué te sirven meditar? ¿Cómo meditarías? Son... ¿20 minutos? 20 minutos por día, no más. Y los que quieren igual aumentar la práctica, siempre es bienvenido, es mucho mejor. Pero al principio, que es la parte más fácil, más fácil, más difícil, porque la mente es como que todo el tiempo te está hablando, esas conversaciones y demás, y poder no subirte a esos pensamientos es lo más complejo de todos. Obviamente, lo que uno busca en definitiva es aquietar la mente, ¿sí? Entonces, hay diferentes posiciones y demás, pero podés sentarte en una silla, te podés sentar en el piso con algunos almohadones atrás y hacer una especie de flor de loto de posición, ponerte una muy buena música, que tenés millones de videos, y sencillamente cerrar los ojos y conectarte con, en realidad, la nada misma, que es muy difícil al principio, te da bronca, no podés, pero después es como que todo eso se va aquietando. Y está buenísimo, porque lo que decía Lau recién, después empezás a verte a esas cosas cotidianas como algo realmente increíble, que es donde está la verdadera magia, en vez de subirte a esos, no sé, trenes, esos colectivos malos, te empezás a subir los trenes y los colectivos buenos. ¿Te elegís dónde pararte y cómo querés pararte? Pero, porque hay algo, hay algo que no sé si realmente descubrimos muchas personas, sí, pero quizás la gran mayoría cuesta mucho descubrir esa conexión con el cuerpo, y está muy relacionado para mí con la meditación, con la mente, 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 y después, bueno, cuestiones de alimentación, ¿no? Entonces, me tomo, al momento del día, 20 minutos, 20 minutos, la pregunta es, ¿todos tenemos 20 minutos? ¿20 minutos? No lo sé, siempre, lo podemos lograr, lo podemos lograr. ¿Quién nos cierra 20 minutos en el baño? Yo me cierro en el baño, bastante tiempo. Quiero saludar solamente primero a Ricardo Matiuzzi, para, y Mirta Pineiro, que se enganchó, se sumó al equipo, acá, virtual. Déjame plantearle algo a Ignacio. Es, en 20 minutos. 20 minutos. Ignacio dijo, quiero sacar de mi cabeza esas voces que me estás diciendo. ¿Cuántas voces son, en realidad? No sé si hay voces, en realidad, pero a uno constantemente le llueven pensamientos como de la nada. Y, generalmente, muchas veces, cuando tenés esos pensamientos y demás, son pensamientos, en realidad, de pasado o futuro, preocupaciones y demás, que no hacen nada, quizás, a este momento, a este presente de compartir una charla entre tres amigos. Entonces, te sacan y te llevan a otro lado. Y creo que con la meditación lo que haces es poder disfrutar esto, lo que está pasando en este momento. Mientras Paula prepara el corte, le digo lo que escuchaba cuando Nacho planteó esto. Digo, cuando hice, las últimas semanas tuve que suspender un poco las meditaciones de mis 20 minutos, porque estoy hasta las manos, con el tiempo. O sea, relegué lo importante por lo urgente. Lo importante meditar, centrarme, cuando empiezo conmigo mismo a hacer la meditación, de alguna manera aparecen voces, problemas, secuencias, cosas que quiero organizar, prioridades y demás, que en realidad es algo que me estoy auto yo exigiendo, ¿sí? Con alguna razón, con alguna razón de vida, ¿sí? Y me doy cuenta que esas cosas me las estoy poniendo yo, porque nadie me obliga más allá de compromisos ya armados y acordados, pero yo me estoy auto, digamos, exigiendo. Y esa comprensión es conmigo mismo. O sea, estoy yo generando elementos que no me dejan hacer, que me estresan, me generan ansiedad. En un momento, la gente no la ve, pero cara de Laura, cara de Laura, cara de Nacho. Ahí está, muy bien. Vos estás eligiendo. Vos te estás dando cuenta que lo que estás diciendo es que estoy eligiendo pasar normal. Estoy eligiendo pasar normal. ¿Y si? Eso es la mitad de la meditación. Cuando pasan los 10 minutos y empiezas a relajar, a tomar conciencia de tu cuerpo. Respiración. Respirás y estás en control. Y lo único que le focalizás es el momento de la respiración. Ahí te encontrás con vos. Y te planteás. En un momento de la meditación dice, porque yo tengo unas que son auto... gestionadas, ¿no? Auto ayudadas. Las guiadas. Guiadas. Ahí está, perdón. Perdón, era el error mío. En guiadas. Y lo último es el planteo, ¿qué es lo que quiero lograr este día? Y ahí aparecen dos o tres cosas. Cinco cosas que quiero organizar. Todo el resto vuela. Y se parece durante el día, cuando lo meditas y te focalizás durante el día, te focalizás en eso. Y cuando volvés a hacer el planteo al cierre del día, vos decís, sí, lo logré. Hice esto, esto y esto. Tengo una pregunta para vos. Pero para, 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 para. Pará, 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 pará. Ahora vamos con Paula, ¿sí? Que tiene el corte. Porque la otra vez no hicimos corte y después nos fuimos toda una hora hablando con todo el equipo que vino. Así que vamos a un cortecito de cinco minutos y volvemos. Fundesco. Fundación para el desarrollo del conocimiento. ¿Puedes dejar en un primer plano ahí? Sí. Es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info.techsystem.com.ar y al 5197 5454. Como consultora de seguridad, Securatio Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos. La respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securatio aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com barra securatioconsultores y seguinos en Twitter a arroba securatioconsultores. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios. Unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visitanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296. Bien, volvimos. Que quedamos así como una especie de sedado, ¿no? Yo me quedé con algo ahí... Ahí vamos a la pregunta, no te estoy cortando, ¿eh? Simplemente quiero atender a la gente que más valiente nos puso comentario. Ana María Basigalupi nos puso con mi conciencia, abrazos y bendiciones. Antes lo había nombrado, pero no, offline. Mirtha Pineiro, el tema pasa, mirá que interesante, pasa por estar en silencio y así poder ver las respuestas a nuestras preguntas. En el silencio, estar en silencio, podemos ver las respuestas a nuestras preguntas. Parece que el ruido no nos deja ver las respuestas a nuestras preguntas. Ahora me agregaste una segunda pregunta para vos. No, yo para darle pie también a Ignacio, claro, por la parte de los silencios, ¿no? Es que el silencio en sí genera que podamos escucharnos, ¿eh? Vamos a ver. ¿A quién escuchamos? Tiene que ver con eso. Vamos a ver a tu primera pregunta porque viene al remate del silencio de Ignacio. En realidad la primera pregunta viene a colación a lo que comentaste vos recién, de tus 20 minutos de meditación, de que tenés las respuestas más claras y demás. Y dentro de ese encuadre de cosas que te surgen como, bueno, me planteo hacer esto, esto, esto y esto, y al cierre logré hacer esto y esto. ¿Cuánto le dedicamos, más allá de lo que logramos hacer a nivel material, profesional y demás, a lo que es el proceso evolutivo y personal? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestro bienestar? ¿Qué es evolutivo? ¿Dónde estoy, dónde quiero estar? No me digas que con las 20 minutos de meditación. No, yo así, gran pregunta iba a decir. Claro, porque está bien, perfecto, meditamos, perfecto, llegamos a un resultado. Pero al desarrollo evolutivo, ¿sí? Que nos hace más grandes a nivel energético, como seres humanos y demás. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Porque por lo general nos planteamos, bueno, dentro de la meditación, pero ¿cuánto nos planteamos querer modificar nuestros hábitos de vida? Como dijiste vos, el tema de la comida, ¿no? Es decir, bueno, a ver, no como tanta carne, no como tanto alimento transgenérico, creo que se dice, no me acuerdo bien. Y o me dedico 10 minutos a mi bienestar haciendo gimnasia y ejercicio, o conectándome con la naturaleza. Estamos constantemente entre pasado y futuro, no nos situamos en el presente, y no nos dedicamos ni siquiera a tomar 5 minutos de respiro, de bajar la frecuencia, de reconectarnos. Y ahí es donde surge que el tema del silencio, ¿con quién nos conecta? Porque ¿a quién escucho yo? A ver, hace silencio. Está complicado, me tengo que encontrar conmigo mismo. Y en mi caso, ¿no? Creo que nos encontramos con nuestra intuición. Pero, ¿cuántas veces nosotros nos despertamos sabiendo qué y cómo puede llegar a suceder? O, ante tal cosa sabemos que, ay no, hoy tengo este día y la verdad que para acá no, por acá sí. Esa es nuestra intuición. ¿Por qué logramos verlo dormidos y no despiertos? Porque apagamos nuestra voz externa y la escuchamos a la voz interna. Porque nos desconectamos de lo material y queda nuestro, digamos, super yo, que le digo, yo le puse super yo, ¿no? A flor de piel. Y es donde podemos transitar por todos los caminos de la intuición y escucharnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos despertamos diciendo, hoy me gustaría hacer tal cosa y que es algo que ni siquiera estaba planeado en nuestras mentes ni en nuestras agendas? ¿De dónde apareció eso? ¿De dónde aparece eso? ¿Estamos realmente conectados con nuestra intuición, con nuestra voz interna? ¿Estamos dispuestos a escucharla? Mientras vos seguís reflexionando sobre el tema, Nacho, prepará esa que es y sentemos, nos sentamos a esperar, esa que tenías ahí de remate, que yo te había dicho. La frase de silencio. La frase de silencio. Ah, era esa. No, tengo una frase de silencio. Ah, ok, ok. Dame un segundo. Hacemos el cambio de... El cameraman es lo más. El serie es Manom 3000. Sí, está en todo. Está en todo. Tuitea, cambia la cámara, todo. No, tenía una frase muy linda que decía, el comienzo de la sabiduría es el silencio. Pitágoras. A ver. El comienzo de la sabiduría es el silencio. Saber callar. El saber silencio. Pitágoras. Lo loco es que nos enseñan a callar o a borrar silencio con un otro, pero no con uno mismo. ¿Cómo con otro no con uno mismo? Claro. La frase apunta a callemos, escuchemos a lo demás, porque para aprender hay que escuchar. Yo lo interpreto más como callar uno en realidad, que uno para poder aprender tiene que callar. Y para despertar el conocimiento interno también. No nos olvidemos que todos tenemos una base de datos informativa dentro de nuestra memoria, que la única forma de poder despertarla es en silencio. Porque si nosotros estamos constantemente hacia afuera, estamos aturdidos por las ideas de la afuera. Estamos hacia afuera. No hay proceso de expansión de conciencia. La conciencia se expande desde adentro hacia afuera. Krishnamurti decía, podrás viajar y recorrer el mundo, pero en algún punto tendrás que volver a ti. Es decir, vos podés estar afuera todo lo que quieras, pero en algún momento te va a llegar la experiencia o vas a necesitar ese momento de introspección, de silencio, para reconectar. No puede estar uno todo el día hacia afuera o en conciencia subyacente. Me levanto, me lavo los dientes, hago esto, hago lo otro. Y no evalúo, no pienso, no recapacito, no me conecto. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que están constantemente en, digamos, vamos a decir, en lo burocrático de lo cotidiano, le digo yo? En lo de, no, me levanto, tengo que ir a trabajar, hago al desayuno, salgo, me baño, me cambio, salgo, corro al colectivo, me subo al subte, voy a trabajar, vuelvo. Sí, nos pasa todo. Y no tomamos conciencia ni de la aquí, ni de la ahora, y transcurren años y vos los ves y están siempre iguales. En automático, en automático. Claro, en automático. Vamos al silencio. Ahora el concepto es estar en silencio frente a la cámara. No, podemos estar 10 minutos de silencio, si querés. No tengo problema. Y meditamos. Esa cosa no se hace. Sí, tocamos. O solquimia. Ahí está. No, pero fíjate que hay algo que es importante, me parece, y es que si uno lo ve a nivel organizacional y de las empresas, como también ahora muchas empresas, están también de alguna manera siendo más pro en este tipo de cuestiones. Digo, desde charlas de alimentación saludable para la gente de su empresa, desde talleres de yoga y en algunos casos talleres de meditación. Como también las empresas o las organizaciones de alguna manera se dan cuenta de que si el ser humano está bien, rinde mucho mejor. Digo, hoy no nos puntúan a nosotros en las empresas por, no sé, quizás una vez cuando llega un objetivo a fin de año, es un objetivo, no sé, material, cantidad de ventas, lo que sea. A nadie te pone un objetivo que sea, bueno, tenés que haber meditado 300 horas durante el año para poder cobrar el bono, por ejemplo. Sí, o hacer, no sé, 50 clases de yoga durante el año para poder cobrar tu bono. Todavía no hay ese tipo de cuestiones, pero sí lo que cada vez se está haciendo más es desarrollar todo este tipo de herramientas, si se quiere, para que la persona esté mejor. Porque eso sí que rindas más en el laburo también, obviamente, no hay que ser... Pero es interesante igual, me parece. Vos fijate, una conversación chiquita, a los chicos en el colegio nos mandan al gabinete psicopedagógico para que hablen con una psicopedagoga. ¿Por qué en las empresas les cuesta a veces tanto el que al empleado lo escuche a alguien y que lo lleve desde otro lado, no? Desde la reflexión, desde la introspección y el de revaluar qué nos está pasando? Me llaman a mí. Ah, me había olvidado. ¿Cómo te llaman a mí? Al coach. Ah, él viene cuando el... ¿Cuándo el sonido? Sí. Hay algunas empresas que me están llamando a mí. No todas, me encantaría que me llamaran todas. Eso es a lo que tenemos que apuntar, es decir, más allá del objetivo de la empresa. Porque haya un punto de intervención. Que las corporaciones, las empresas, más allá del objetivo material, que es obviamente generar dinero, negocios y demás, el factor humano lo tenga mucho más presente desde cosas que le hagan bien y que fidelicen al empleado, al gerente, a quien sea, desde el lado más de lo personal. Sí. No desde la marca de la empresa, desde la venta de la empresa o desde el puesto que estoy teniendo. Porque el puesto hoy lo tenés, mañana no lo tenés, ¿eh? Te llevaste el resultado. Bueno o malo, nada más. No, por eso creo que hay un cambio en la cultura de las empresas haciendo más pro todas estas cosas. ¿Qué te quería salir en el plano? Ah, estaba viendo. Tengo una frase de mi amigo Yoda. Uy, son increíbles las frases de Yoda. Dice, me la mandó un amigo, Mr. U, que hoy no, el 19 viene. Mr. U. Está dentro del grupo Selecto que son reconocidos con una letra. Sí. Y eso es groso. Es groso. Es muy groso. Para que se llaman Mr. O, Mr. D. Aparte no se pueden repetir las letras. Mr. L. No, yo no soy Mr. L. Miss. Miss es. Bueno, Miss, perdón. No se puede repetir letra. No se puede repetir. Entonces ya está. Habría que ver con esas letras que se forman. Epa, yo tengo. Pero es un paradigma así como negodosio que todavía nadie sabe. ¿Qué significa? Yo creo que si podemos lograr, más allá de sus objetivos personales, sentarnos a reflexionar. ¿Qué significa negodosio? Van a encontrar nada. ¿Van a ser un programa dedicado a eso? Sí. Quizás. Mi maestro Yoda, obviamente más allá que el chiste o por ahí lo irónico de la ficción y demás, tiene un basamento de muchas cosas, ¿no? Yoda, por ejemplo, es como un gurú. Un gurú que ayuda al Jedi a lograr sus resultados internos y externos. Yoda decía, abandonarte la fuerza no puede, constante ella es. Si encontrarla no puedes, en tu interior y no fuera, deberás mirar. Es un grasa. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. La respuesta es todo, está en nosotros mismos. Dice, abandonarte la fuerza no puede. Hay algo de energía que nos conecta todos con todos. Llámalo Dios, Universo, Buda, lo que quieras. ¿Sí? Lo que vos creas. Si no crees en Dios, bueno, hay algo que nos conecta como la naturaleza misma que nos creó. Abandonarte la fuerza no puede, estás enganchado. Si vos te bloqueas y no te, por tus ruidos internos y te desconectas, vas a estar desconectado. Constante ella es. Todo el tiempo estamos conectados. Todo el tiempo estamos fluyendo en esa energía. Y tiene que ver con la voluntad. Y tiene que ver con la voluntad. La voluntad, la acción de ser. Bien. No de hacer. De ser. Entonces, la energía es energía de la fe, la energía de la voluntad, la energía de la pasión. Ella es constante. Constante ella es, dijo. Si encontrarla no puedes, porque en algún momento te ves perdido, no tenés herramientas, no ves el camino. En tu interior y no fuera, es imposible encontrarlo fuera. Porque por más que lo encuentre afuera, voy a tomar algo de afuera y lo que sea mi interpretación de ese afuera es lo que va a significar para mí. Así que por más que yo los vea a ustedes o vea algo, lea algo, no es ese algo, sino la interpretación que hice de ese algo. Y la energía que le pusiste. Nacho, en un momento dice, ya fumaron algo. No, no. No, tengo una frase de Yoda que también le iba a sumar acá y la encontré y está... Ok, ahí vamos. Entonces dice, en tu interior y no fuera, debes mirar. Más que mirar, observar. O sea, es ver más interpretar. Esa interpretación fuerte que tenemos. Y cuando no tengamos las herramientas, porque puede ser que no las podemos interpretar, una realidad, consultemos a alguien. Un mentor, un amigo del alma, alguien de confianza. Ir a rezar ayuda. Yo rezo todas las noches, por ejemplo. Y acá es que termino de rezar, cuando me voy a dormir, que tardo dos minutos, a la mañana aparece un algo. Algo aparece. A un pedido, aparece algo. Una respuesta. El equivalente decía que uno pide, pero solo cuando uno está conectado con uno mismo, esa asistencia siempre llega. ¿Por qué? Porque somos capaces de verlo porque estamos en sintonía. Entonces, estar en sintonía nos conecta a que lo que realmente nosotros queremos lo podamos lograr. ¿Cómo hay que hacer para estar en sintonía? Así voy con la frase de Yoda de Ignacio. Evaluar constantemente qué nos pasa, para qué nos pasa. ¿Y cuál es el aprendizaje que tenemos que hacer? Yo creo que ser más desafiante de eso. ¿Qué escalón tenemos que subir? Para encontrarte en eso, tenés que sacarte tus límites de ego. Siempre. Sacarte los límites de ego. No pensar solamente en el otro. Pensar en los dos. O sea, en vos y en la otra persona. Yo no digo... En el reflejo, obviamente. ¿Sí? Porque el otro es el otro y hay un reflejo hacia vos. En esa relación. Construir esa relación. No digo que yo no soy muy de pensar solamente en el otro. Porque hay algo de conexión que tenemos nosotros con el otro. Siempre. Cuando estás fluyendo y no hay malos pensamientos. Y se dejás, sobre todo, el ego de lado. O sea, no te pones lo tuyo antes que los otros. Solamente eso. Depende en qué punto. Solo eso yo creo que te conectás. Te conectás y fluís. Y ves posibilidades. En el único punto que es un poquito más complicado es en el tema del bienestar. Porque cuando vos trabajas para dar bienestar al otro, si tenés que ir desde el lado del pseudo egoísmo, ¿no? Desde el bienestar de uno para poder brindar bienestar al otro. Es decir, si yo quiero armonizar a una paciente y yo no estoy en equilibrio psicofísico, no puedo armonizar a nadie. Si yo no estoy en sintonía, no puedo traspasar eso al otro. Porque se nota. ¿Cuántas veces decimos, Uy, mirá este, qué mal que está? Volviendo a la conversión más interna, solamente agradeciendo a Gerardo Soto que se conectó y a Meridana también que se conectó ahora en vivo. ¿Meri? Meridana. Ah, besito. Meridana, besito. Besito, besito. Con Ignacio a la frase. Tengo una beija muy buena, de Yoda. Entrénate a ti mismo para dejar ir a todo aquello que temes perder. No le dijiste el término de Yoda, pero... ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque habla al revés. No, 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 me lo puedo imitar a Yoda. Ah, ok. No te sale. No te sale. Pero te... ¿Por ahora? No, después hago un video, lo tengo que practicar en vivo así, no, no me va a salir. Es un... Ok, de vuelta entonces. Entrénate a ti mismo para dejar ir a todo aquello que temes perder. Yoda. Importante, importante. Es que gran parte también de la meditación está en el desapego, ¿no? Una de las principales... ¿El desapego de qué? Raíces. El desapego de las emociones, el desapego de todo aquello, a lo cual a veces nos aferramos, digo, ¿no? Cosas materiales, un montón de situaciones en donde dependemos de eso. Entonces, por eso dejar tranquilo un poco la mente es algo increíble y repercute en todos los ámbitos de tu vida. Pero confirmado. 100%. Además, el desapego tiene que ver mucho con... Hay una frase que dice, no es lo que te está haciendo... No es la persona lo que te está haciendo mal, sino la percepción que uno tiene de lo que está pasando. Es decir, cuántas veces nos enfrentamos a situaciones... Es decir, ah, porque fulano me dijo tal cosa y qué sé yo. Y no es fulano el malo, sino lo que nos está haciendo ruido. Lo que pasa es que yo veo un espejo en el otro, lo que tengo que trabajar. Y a veces nos molesta que sea el otro que nos diga eso. Bien. Ahí está el tema del desapego, de separar lo que está pasando con la esencia del ser. Y vamos y venimos con la camarita. La camarita es Manos 2000. Yo me preguntaría de vuelta, faltando los últimos seis minutos, cinco minutos del programa. Están solos, tuvieron un mal día. Mal día, digamos, su jefe le dijo algo que a usted le gustó. La familia, la pareja, los hijos, algo tuvieron en la discusión. Un planteo, decís, que cada uno tiene su justificación. Todo siempre tiene, de un lado o del otro, ven una realidad. Pero la verdad nunca se llega. Son realidades distintas en un mundo, en un mismo contexto de verdad. Lamentablemente tiene interpretaciones. En ese silencio, en ese silencio, como disparador, pregunto. Si encuentro en esa... cuando quiero hacer algo, estoy hacia el frío y digo, ¿Para qué quiero cambiar? ¿O para qué quiero quedarme como estoy? Lo voy a dejar picando a ustedes, ahora la cámara va a ir. Primero, ¿para qué quiero lograr eso? De cambiarlo. ¿Para qué quiero cambiar esa situación? ¿Y para qué quiero quedarme como estoy? Segundo, ¿qué tengo que hacer mañana, que no lo hice hoy? Y tercero, ¿cómo voy a accionar, cómo me voy a comprometer para que ese cambio ocurra? Laura. Laura. Primero, ¿para qué? Yo te lo voy a resumir en una sola palabra. Aprendizaje. Todo lo que nos pasa, lo que nos sucede interno, externamente, es para aprendizaje. Aunque en unos aspectos no es, como yo pienso, ¿no? Tanto el para qué, sino cómo lo instrumentamos. Porque decís, bueno, y esto, ¿cómo me di cuenta que realmente aprendí? Llevándola a la práctica todos los días. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es ser consecuente con lo que decimos. Porque yo puedo decir, ah, sí, aprendí tal cosa. Y puede venir Ignacio Misteri y decirme, a ver, explícamelo. Pero yo no se lo puedo explicar. Porque hay algo que me frena. Entonces no estoy siendo consecuente con lo que dije que aprendí. Ok. Del decir al hacer. Perfecto. Y no olvidarnos nunca de ese aprendizaje. Y de la experiencia que asignó ese aprendizaje. Porque esa experiencia se puede volver a repetir. Y ahí es cuando uno dice, otra vez lo mismo, y se agarra la cabeza. No, no hay que agarrarse la cabeza. Hay que ver qué es lo que faltó aprender. Y sumar un puntito más. Subir un escalón más. Esa es una larga escalera. Y estamos para subir todos los escalones que nosotros querramos y deseamos. Bien. Lo pasó a Nacho. Pásalo, Nacho. Le tiro la bola. Sí, a ver, yo lo que pienso es, ¿para qué tengo que cambiar en realidad? Creo que uno tiene que cambiar para ser más feliz, en realidad. Para estar mejor consigo mismo. Y qué tengo que hacer mañana que no hice hoy. Meditar más. Para estar más que claro. En un momento dado va a estar todo el día meditando. Ojalá. Ojalá pudiera ser un equilibrio así de cada vez más horas. ¿Sabes qué? ¿Y cómo voy a accionar para que ese cambio ocurra? Fue la pregunta. Creo que hay una palabra que es clave en todo esto. Es disciplina. Todo cambio que uno quiera hacer requiere disciplina. De a poquito, ¿no? Poquito, poquito, poquito. Pero si todos los días haces, no sé, 10 minutos de una meditación. 10 minutos. 5 minutos. 5, 5, 5. Y podés ir generando ese lugar de disciplina. Ahí creo que cambia la cosa. Disciplina. Bien. Disciplina. Chica, chica. Bueno, ¿cómo salió? Volviste al chica, chica. Volví, sí. Al clásico. Hoy lo puse en silencio hoy, ¿eh? Sí. Hoy lo puse en silencio. No, 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 no. Se quedó atenta escuchando el programa. O no. O se durmió, quizás. Estaba meditando, quizás. Ahora, bien. Bueno, gente, se nos acaba el programa. Nos quedan dos minutos solamente. Así le damos lugar a nuestros amigos Ricardo Nievas en Seguridad y Sociedad junto con José. Iba a decir algo y se me fue. Chaco. Traelo. ¿Qué es lo que tenía que decir? Algo para el cierre, quizás. Es muy importante. ¿Alguna frase? Sí, muy importante. Ya sé. Habíamos preparado el tema de películas. Ah, sí. Para recomendar. Una película para recomendar que seguramente es un tanto viejita, pero ayuda. Es la película Comer, Rezar y Amar. Es el proceso de Julia Roberts. De Julia Roberts. Bien. Es el proceso donde ella habla con ella misma por un montón de situaciones que le ocurren. No solamente lo que ocurre en la vida conversacional que tiene ella, sino en un momento es, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si les toca estar un día, dos días, una semana entera sin hablar? Sin hablar. No pueden dirigirse a la otra persona, ni siquiera escribiendo, que es conversando también. No pueden conversar. Una película para ganar. Segunda película, Forrest Gump, que es muy conocida, obviamente. Forrest, Ran, Forrest. O Ran, Forrest, Ran, como quieran. El punto es, en un momento de la película, él corre solo. Durante, de punta a punta, Estados Unidos. Mucho. ¿De qué se conversa? A él mismo, durante la carrera. Hay un montón de gente que lo ve como, uh, un gurú, y empieza a seguir. Y en determinado momento, frena, después de unos cuantos kilómetros, dice, ¿qué pasó? Como, va a hablar, va a hablar, porque no hablaba en todo el tiempo. Pero él estaba conversando con él mismo. Dijo, me cansé, me voy para casa. Es lo único que dijo después que te frenó. Es tremendo. Es excelente. Es excelente. Es excelente. Él logró una paz con él, porque estaba haciendo lo que le apasionaba. Y listo. Y ya está. Al apasionarse en eso, ya está. Entonces, nos quedamos como, la pregunta picando es, ¿con quién conversamos cuando estamos solos? Ignacio, gracias. Gracias, Lau. Y esto sale en unos minutos o unos días, por los canales habituales. Paula, gracias. Nos vemos el lunes que viene con otro programa especial. Especial. En Negodosio. En Negodosio. Gracias. Gracias.